¿Qué pasa con el operador? En el caso de que no tengan los síntomas, se les da la información general, se les dice cómo tienen que reportarse si llegan a presentar los síntomas y se los invita a llamar luego al 0800 nuevamente si tienen alguna duda. En el caso de que sí presenten síntomas, tenemos un equipo preparado y entrenado de médicos y estudiantes del último año de la carrera de medicina que hacen un triage, técnicamente se llama triage telefónico. Esto es que recepcionan esta persona que presenta algunos síntomas, hacen un exhaustivo interrogatorio más profundo, le consultan acerca de también reforzar lo de los viajes y demás, pero fundamentalmente sobre los síntomas que han presentado. Eso realmente si consideran que es un caso sospechoso, lo consultan con epidemiología y ahí se define si es un caso y se confirma si es un caso sospechoso. En este caso se dispara el protocolo, se llama a la emergencia para que pueda ir a ver a la persona, al paciente o se le dice que es un médico de cabecera, asista a revisarlo para poder disparar este protocolo. Estos médicos asisten acompañados también de psicólogos, de un equipo de profesionales de la salud mental para poder dar soporte y acompañamiento a todas las consultas también que se presentan y muchas por inquietudes, angustias y ansiedades que se van presentando en las personas y sobre todo si tienen algunos síntomas. El equipo de médicos que hacen el triage se comunica con el equipo de epidemiología que está formado por 12 a 15 médicos que son los que van a determinar que es un caso sospechoso y que de ese caso sospechoso van a tener 3 o 4 o 5 contactos que hay que hacer un seguimiento. Las personas que han tenido contacto con el caso sospechoso tienen que hacerse un seguimiento y cada uno de estos médicos que tienen un caso a cargo de ellos hacen el seguimiento día a día y van aclarando, van viendo si presentan síntomas, si tienen alguna inquietud. Esto lo hacen los médicos junto con algún apoyo también de salud mental.